¡Callate, Mex! Bueno, José Chamot, gran jugador de fútbol, gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes la invitación. Y me gusta que vengas con esa sonrisa como para pasarla realmente bien. ¿Venís predispuesto? Sí, sí. ¿Ya se viene riendo de nosotros? Predispuesto, pero con un poquito ahí de temeroso. Me acaba de decir, vengo a los leones. ¡Ah! ¡Venme como atajándose, viste! Es el club de leones. Lo sigo, lo estoy siguiendo. Me gusta que vengas el programa, muy bien. Uno la pasa bien. ¿Y cómo nos ves? ¿Está bien el equipo? Algunos desentonan, pero bueno, es parte de complementarse uno con otro. Sin nombre, por favor, que están todos peleando para el año que viene. Solo las iniciales. No sé si le dije que quería la cinta de Capitán para después. Ah, vos te aseguraste tu puesto. Claro. José Chamot, me gustaría que... Perdón, ve el programa, sabe que trae mala suerte, no la quiere ni de casualidad esa cinta. Ni de casualidad. Quiere escuchar de parte del señor. Un tipo exitoso como él. ¿Para qué la quiere? ¿Viste a la cinta? Y la cinta de Capitán no es fácil llevarla. ¡Opa! El que se entona sobre la cinta concreta. ¿Le interesa la cinta sí o no? Te lo está contestando, no es fácil llevarla. Es mejor dejarla acá. No es para cualquiera. Eso sí, no es para cualquiera. No, está esquivando, es buen jugador, bien como los jugadores de fútbol, no dice nada. No, pero perdón, un detalle de Chamot que yo conté al principio, tanto tiempo en Italia, que en un momento cuando te hacían una nota hablabas en italiano, te olvidaste el español, viejo. Italiano Freschi. No lo sabía. Debo ser fue con tanto conocimiento. Ahora, después hice una mezcla de todo. Y ahora me estoy ordenando de a poquito. ¿Pero vos a qué edad te fuiste a Italia? A los 21 años. A los 21 años. Después de haber arrancado en Central, de haber aparecido con mucha fuerza ahí en Primera, te vieron a buscar. Llegué a los 16 años a Central, a San Lorenzo, Santa Fe, mejor dicho. Sí. Y no jugaba, estaba, yo jugué en Conciencia de Uruguay en las inferiores, pero de chiquitito. Después llegué a los 16 años, por el traslado de mi papá a San Lorenzo, pero, y en ese año después del Mundial me dio ganas de hacer la prueba Central, fui, quedé. ¿Siempre con este físico y como defensor o...? Era un flaquito, ahora se me está quedando chico, flaquito. No, 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 no. Pero... Mirá si serán malos que me dijo cuando lo presentás, decía el ex flaco Chamó. No, 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 ¿cómo el ex flaco? Sí, sí, sí. ¿Cuánto le hizo? ¿1,90? 1,85. 1,85. Bueno, y a los 16 llegás a Central. Y llego, hago la prueba, hago dos años de inferiores, dos de Primera, y por eso te decía, vos sabés que estaba en ese año, en el 86, mirando el Mundial por Televisión y estaba en mi casa con mi padre. Eh... Iba a la escuela de técnica a la noche y durante el día hacía algunas changas, pero en ningún momento me pasaba de ser profesional de fútbol. Estar en el Mundial menos. Claro. Tengo entendido que una oportunidad con su amigo Sebastián, ¿no? Este... ya me llevaban gratis en el colectivo. Al principio. Al principio que tenía necesidad reales, no. Bueno, salvo que... Terminamos haciendo dedo con... Salvo que el conductor fuera de Neubels. Ahí no solo no te llevaba gratis, sino que no te llevaba ni pagando. Sí, verdad, verdad. Tenías que enganchar a alguno de Central. Sí, seguro, seguro. Porque ahí la rivalidad es terrible. Es terrible, es terrible. ¿Tuviste problemas con algunos de Neubels, con hinchas, con gente en la calle y demás en esa primera etapa tuya? No, no, no. Yo nunca fui, digamos, de... Bah, traté de siempre no ser tan polémico. Perfil bajo. Perfil bajo. O tal vez no estuve en el centro de la atención de todos, ¿no? Como puede ser un kill y como puede ser gente, digamos, que ha marcado cosas en Central. Lo mío fue un poquito más perfil bajo. Por eso, tal vez también la selección me hizo ver distinto, ¿no? De la gente de Rosario, porque muchas veces me saluda la gente de Neubels también. Y bueno. Pero siempre lo que me representa es la camiseta central. ¿Y qué otro equipo le hubiese gustado jugar acá en Argentina? Yo tuve la posibilidad de llegar a River. Gracias. Pero, ¿qué pasa? Siempre todo jugador anhela crecer, anhela ser parte de ese equipo de historia, ¿no? Ir a River no es crecer. ¿Y cuándo fue? No, no, no. Está diciendo que quería crecer como jugador y que no ir a River. ¿Cuándo fue esa oportunidad? El Central me dio mucho. El Central fue para mí el punto inicial. Aparte, estuve rodeado de gente de mucha experiencia, como el Patón Bausa, el Cufalo Ruso, el Chique Conalia, la Nadie. ¿Llegaste mejor con Palma también? No, Palma se había ido. Creo que había ido a River, me parece, en el tiempo ese. Y bueno. Fue algo que Central me marcó mucho. Fue el punto inicial para mí que... Bueno, hasta ahora estoy agradecido. Pero recién decías que tuviste chances de ir a River. ¿En qué momento fue? En el momento... Me enteré después. Eso me enteré en el 98, ¿no? Porque lo que pasó es que vino el Tano Loysions. Sí, Setimio. 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 Vino un partido, ¿no? Para llevarme a mí directamente, sino creo que venía... Estaba interesado en otro jugador en la cancha. Y de repente ese partido jugó muy bien, venía jugando bien. Y dice, no, quiero ese otro, lateral izquierdo. Así que de ahí... Y ya estaban las negociaciones un poco... Esto fue también de parte de Daniel Pasarela, que me lo dijo después. Que él estaba en ese momento dirigiendo River. Que estaba interesado en que yo llegara ahí. Hacer parte de River. O sea, la transferencia iba a ser de Central a River. Y apareció el Lazio y... No, el Pisa apareció. Ah, Pisa. Eso te iba a decir, fuiste joven, 21 años, a un equipo chico. Después volviste a jugar a un equipo grande y tal. Y eso también viviste todo, digamos. Viví, llegamos al Pisa y descendimos ese año. Sí. Sí, sí. Y es cierto que los hacían concentrar Navidad, Año Nuevo... Muchos datos, ¿sabes? Eso es periodista, por favor. Profesionales, muy bien. Está bien dateado, más que... Y luego que hacían todo eso inútilmente, porque después descendieron, ¿no? No, ¿qué estás diciendo? Pero es que lo diga él, ¿no es cierto? No sé si eso. No sé si fue inútilmente, pero no obtuvo los resultados que esperaba. Y bueno, si no tiene... Al Pisa... A ese equipo que tenía Al Pisa fue también el Cholo Simeone. Salió de Vélez y fue para allá. Cuando yo llego, estaba el Cholo Simeone. Y ya estaba él. Bueno, imagino que te lo ha servido, ¿no? Llegar y que haya otro argentino. Sí, sí. Bueno, en parte me subió... Bueno, justo era el Cholo, pero bueno, ¿qué va a ser? En parte me subió, en parte no, porque el Cholo estaba peleado con la mitad del equipo. ¡No! Había, había otro... ¡Me estaba el Cholo! Como no hablaba... Había otro... Como no hablaba... Italiano, me juntaba con él, pero yo la ve, me estaba mirando... Había mala onda. Pero ¿por qué estaba peleado? Había mirado al mal a él, me miraba al mal a mí. ¿Cómo hice yo recién llegado? ¿Qué había hecho el Cholo? No, lo que pasa es que él, su manera de ser, muchas veces choca y bueno... Vos aclarabas, no es mi amigo, no es mi amigo. Cuando pudiste haber italiano... Después, cuando me di cuenta... Claro. Cuando me di cuenta, digo, no, yo no pienso como este. Claro, no, lejos. Es un traidor. Sí. Y después de ahí, seguiste, te fuiste a otro equipo. De Italia. Sí, después hice tres años. Después fui al Fogia, al sur de Italia. Y ahí estaba el técnico Seman, el checo. Sí. Bueno, ese técnico lo compra a la Lazio después. Y él te lleva. Me lleva a la Lazio. Y ya ahí cambió todo, porque en Roma... Sí. Con la Lazio hay un clásico terrible, ya salir a la calle es difícil. Es difícil. Es difícil, un ambiente complicado, pero bueno, es atractivo. Es un equipo que me ofreció jugar en las Copas Europeas. Y bueno, también, estando en el Fogia, Basile me convoca nuevamente a la selección. Claro. Porque yo me acuerdo, te comentaba, Germán, que al principio yo estaba mirando el Mundial por televisión. El 86. Fui, hice la prueba en Central, hice dos años inferiores. Dos de primera y me encontré entrenando con esa selección campeona del mundo. Claro. En el vestuario con Bilardo. Qué lindo. Claro. Entonces mi vida cambió totalmente. Claro. Y de ahí me vendieron a Europa también, ¿no es que terminó? Así que mi vida... O sea, el primero que te convoca a la selección es Bilardo. Bilardo. Previo al Mundial 90. Hice una gira con ellos, que si vos no podía viajar, entonces entré yo en esa gira. Para mí fue una experiencia espectacular, porque... Me acuerdo las charlas que tuve con Valdano en esos tiempos. Para mí vinieron, digamos, un consejero bárbaro. Ahora, vos sabías, digo, vos te ilusionabas con la posibilidad de jugar el Mundial que venía, que era el 90, o sabías que te convocaban por ahí porque necesitaban un jugador, pero que después no te iban a tener en cuenta. Porque es difícil, uno no puede dejar de ilusionarse, pero por ahí eras chico. Sí, la ilusión de uno siempre está viva, ¿no? De poder ser parte del Mundial, más cuando te citan, cuando estás... Pero al llegar a la selección yo ya vi que la perspectiva del técnico era otra, no de usar los jóvenes, sino más gente de experiencia. Pero fue valedero para mí ser parte de eso, ¿no? Positivo. Pero cuando habla de Valdano, discúlpeme porque siempre no lo he conocido al señor Valdano, pero Valdano es un hombre que es interesante conversar con él. Y cuando los consejos... ¿Qué cosas te decía Valdano? Cosas que también me había puntualizado Pato Mbausa, cosas, digamos, de elegir bien, ¿no? Porque es un ambiente no fácil, el ambiente de, digamos, que uno empieza a entrar, entre comillas, entre una fama, de ser un futbolista, de estar en el centro de atracción de la gente. ¿Elegir bien qué, por ejemplo? ¿Elegir bien? No, no, hay que tener buen ojo. Elige de aprovechar bien todo, ¿no? Los momentos, porque... Las compañías. ...te toca, digamos, votar en la selección y tal vez es la última oportunidad que tenés, ¿no? Después te toca debutar en central y si no lo haces bien, no es que el llegar a un equipo no es lo más difícil. Para mí es el mantenerse, ¿no? Claro, como en todo. Entonces, el objetivo de mantenerse hay muchas cosas detrás. Cuidarse, la alimentación. La disciplina. Perdón, me gustaría si puede, señor director, poner a pleno la foto que estamos viendo de Chamot con la selección. La facha del hermano de Chamot. Lo que quedó de... No, yo me acuerdo que en los mundiales, viste que siempre aparece, porque las mujeres se acercan mucho durante los campeonatos del mundo y hacían encuestas de quién eran los más facheros y Chamot siempre estaba ahí, ahí con Batty, los tipos más pintones. Bueno, pero lamento decirle que... Y me ganaba Batty porque hacía más goles que yo. Claro. Muy tempranamente se casó, se novió, digamos, en su edad. Conoció a su mujer, siendo muy adolescente usted, adolescente, digamos, y dijo que rápidamente esa chica va a ser mía. Tú eres mía. El dictador, eso se llamó muy profundo. Yo llego con 16 años a San Lorenzo y me acuerdo... Muy lindas chicas. No, no teníamos... Sí, sí. La imagen de Chamot me gustaría, ¿no? En este momento tuvieramos un aparato. Muy linda. Sí. Así, pausa. No, lo estoy diciendo por la que fue mi novia. Muy bien, chavos. Ahí está. Bueno, 16 años. ¿La viste? ¿Viste eso? Tico, esa va a ser mi mujer. Sí, eso me pasó. Caprichoso. Porque me acuerdo, nos faltaba el mate, que es raro en el entrereano, pero bueno. Fuimos a comprar un mate y ella tiene una despensa. Y justo tomamos, agarramos la bicicleta con mi primo. No vas a hacer el chiste de la hierba, no hay esas cosas. ¡Oh! ¿Qué tal el hierba, chico? No, diga, 16 años, animal. Y bueno, su bicicleta. Agarra, déjalo hablar. Recibe cumplido 17, creo. Ah, bueno, para eso. Bicicleta con el primo, van a la despensa. Vamos a la despensa. Y bueno, entro y veo una chica que está ahí del mostrador, al costado del mostrador. Y la miro y ella ni se acuerda, pero yo me acuerdo que me regaló una sonrisa. ¡Eh! Me regaló una sonrisa. Es lo único que regalaban en esa despensa. Te rompían. Era carísima la despensa. No, qué mal. Y ahí le dije, dice, va a ser mi novia. Sentí en mi corazón eso. Pero no se lo dijiste. ¿Eh? No. ¿Al primo? No, no, porque recién la veía. Fue lento. Sí, sí. ¿Cuándo tardaste en hablarle? Pasaron cosas en mi vida que marcaron. Primer encuentro, te regaló la sonrisa. Después... Después pasaron dos años. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, chavo! Ahora, ¿dos años para hablarle? Porque yo había alquilado una casita, a dos cuadras de la casa de ella, pero cada vez que iba a la escuela, iba por el otro lado. Era chica. ¡Uy, qué boncha! Entonces después, lo que pasó, que fuimos a alquilar otra casa. Eh... Cerca a la... Al lado. Pero vos pedís... No estaba mucho cercar. Tenía que comprar una casa más cerca de él. Pero vos, digamos, tuviste que ver en la transacción inmobiliaria esa, digamos, de que vaya ahí a vivir al lado. ¿Tuviste que ver ahí o no? Eh, estuvimos estudiando. No. Estuvimos estudiando en perro y dijimos, lo mejor es acá. Puso una carta a la puerta. Yo, a ver, esto me encanta, chicos. Dos años después, le hablaste. Y ella, ¿qué le pasó? ¿Le contaste todo esto que te había pasado? ¡Aleluya! Dijo ella. Pensé que era mudo. Claro, te lo estaba esperando, se había dado cuenta. Ella, en dos años, aprendió el lenguaje de señas para cuando él se acercara, finalmente. Siempre fue... ¡Ah, aplausos! ¿Qué te dijo? Siempre fue un poco al antiguo, se asustó. Pero tímido, un poco tímido. Digamos, un poco tímido. Sí. Miradas. Bien. Pero había, había. Había buena onda. Había, había. Pero, viste, cuando uno siente eso y de vuelta, bueno, ya. Bueno, pero, perdón, José, pasaba por ahí, ¿no? ¿No había eso? No, no, no. Esa no, esa no. Pasaba, en el barrio pasaba esa. Pero, José, ¿ya pasó algo con ella? Sí. No. No, pará. Pará, loco. Pará. No, yo me voy a la mierda, pará. Va muy rápido, tranquilo. Sí. Qué amor. Se casaron, tengo entendido, y se volvieron de la noche de boda en colectivo. Fueron en colectivo, ¿sí? Sí, sí. Y hubo un problema de encontrar este... No me daba el presupuesto. Mi amor. Hubo algunos incometidos en la entrada del pueblo, por donde entraba el micro, le esperaba a las familias por un lado. Un drama. ¿A qué edad se casaron? Sí, sí, sí. Y ella tenía 18 años. Sí. Y yo 21. Un desastre. No, yo era un desastre. Sí, sí, unos niños. Pará, vos ya jugás en primera, ya estabas abierto. Sí, sí, sí. ¿Un selección? Ya estaba... Sí. Ya tenía... Hice en central casi dos campeonatos, que era de vuelta en ese tiempo. ¿Y cómo no había presupuesto para...? No había, ¿qué pasó? Bueno, pero... Yo jugué. ¿Y hubaste de onda? Partido en central sin suelo. Gran Tarola. Después de a poquito empezamos a sumar, pero después tenía agujeros que tapar. Claro, son milanes. Agujeros son milanes. Somos cuatro hermanos, cinco hermanos. Y todos con esa altura. Todos seguidos. Yo soy el segundo y mi hermano tiene... Bueno, no vamos a decir la edad, está bien. Bueno, 34, 43, 42, 41. No tenía el tele en esa época los chavos. Pero perdón, los chicos jugaban al fútbol, tus hermanos no, o vos eras el único que... Según dicen, era mejor que yo. Mentira. Eso es todo mentira. Si hubiesen sido mejores que vos, hubiesen tenido una buena carrera. No, 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 no eran mejores. No se le dieron. Mejores personas. Él por ahí tenía disciplina que para él el otro hermano no tenía. Eso es porque... Bueno, pero que todo va a ser bueno. No solamente de talento. Claro. Hay muchas otras cosas, ¿no? O sea que había que ayudar a la familia toda, con el liderito. Sí, empezamos. Siempre fui una persona a tratar de... De volcarle todo a la mamá. Muy bien. ¡Mamé! ¡Es el hombre perfecto! ¡Está casado! ¡Eugenia, basta! Se enamoró. Eugenia se enamoró. Pero tiene tres hermanos, dijo. A la mujer. A otro hermano. No, perdón. La mejor frase de Chabot, y creo que Eugenia coincide, es cuando dijo... Y ella me regaló una sonrera. Ahí está. Mirá, mirá lo que hago. ¡Aprendí, Marcón! ¡Qué duro! ¡Qué duro hasta ahora! ¡Para vos! ¡Chupanera! ¡Sentate! Es un ser despreciable. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa, pero... ¡Nos vamos a ir a la pausa con la pregunta gancho! Que usted va a responder cuando regresemos. ¡Por qué es fuerte, Chabot! ¡Es muy fuerte! ¡Vamos! Es cierto que en una oportunidad esto es terrible. A mí me da vergüenza. Espero que... Creo que no le va a dar la cara cuando vuelva. Este señor, así como lo ve, una oportunidad. Nadie lo llamó de la selección. Nada, él mismo se autoconvocó. ¡Eso tendría que haber hecho yo! ¡No lo conteste ahora! ¡Pausa y contesta Chabot! ¡Ya venimos! ¡Pausa y contesta Chabot! Chabot con Simeone. Otra para Chabot. Al frente Margas. Patistuta. Chabot. Siempre Margas en la marca. Le ganó Chabot. Chabot. Y el gol argentino. Sorprendido absolutamente el Paco Toledo. Esperaba al centro. Se la puso arrastrada abajo al primer palo. Y Chabot anota el gol para la Argentina. Inesperado. Sorprendente. No pudo Margas. No pudo Toledo con Chabot. Y el lateral izquierdo. José Antonio Chabot anota el primer gol para Argentina. 1-0. Más goles de Chabot. Hubo miles con el seleccionado argentino. Mirá vos. Nos quedamos con dos. Un lateral que pasaba el ataque y lastimaba. Rápido. La jugada anterior frente a Chile fue un golazo. Algunos dicen, malpensados, que tiraste el centro. Para mí fue al arco. Y fue gol como corresponde, Chabot. Inimale uno. Sí, la boda está picando. La boda está picando. No es con tu criterio, dijo Karina Olga. Bueno, y a propósito de la selección que juega hoy con Chile, que le deseamos lo mejor del equipo argentino, que realmente está muy bien. Decía Mex que vos no fuiste convocado y fuiste igual al seleccionado. ¿Cómo es esa historia? La historia empieza en el Folla. Porque me convoca Basile para una amistosa en Alemania. En Estados Unidos, pero contra Alemania, creo que fue. Y el Folla en un momento no me deja, el club no me deja ir. Entonces sucede ese problema, digamos, entre ellos. La lucha de dejarme ir, de no, así. Después resulta que el Folla me dice, sí, vaya. Me dice, buena onda. Y yo acá no tengo los pasajes, me voy. Resulta que no habían avisado nada. Que vos ibas, caíste ahí. Y yo iba. Y aparte no he avisado nada, que ya me habían sacado de la convocatoria. Ni nada. Entonces yo llego presente. Y todos se sorprenden. ¿Y este qué hace acá? Hasta el poco. Basile se había convocado a otro en tu lugar. Eso no era nada mía en esa amistos. Sí, sí, sí. Pero me dieron la camiseta y me quedé en el rinconcito ahí. Ah, ¿te daste? Sí, bueno, está bien. ¿Te lo pudiste a entrenar con el equipo y todo? Sí, sí, sí. No, el trato fue excelente. Sí, sí. Bueno, pero el viaje estuvo lindo. Estuvo lindo el viaje. Vos sabés que me pasó algo así en central también. En las inferiores me convoca Don Ángel. Él siempre Don Ángel... Soft. Experto, sí. Don Ángel Soft. Para ver chicos, en vez de traer uno para mirarlo, te traes 4 o 5 para no hacer pesar mucho el tema. Entonces viene, convoca 4 o 5 chicos y después... Entonces dice, bueno, listo muchachos, váyanse a la categoría. Yo eso no lo escuché. Entonces al otro día me presenté de nuevo. Diciendo, yo quiero jugar. Más que solo lo sos bastante vivo. Sorros. Después de ahí quedé, porque después empecé a jugar. Y soft dijo, bueno, qué sé qué. Le mandó también qué sé qué. Insistió ahora. Viste. Y aprovechó. Bueno, el señor Chamot que está participando ya con Almeida en este ciclo en primera división del cuerpo técnico de River. Una experiencia fantástica, ¿no? Espectacular. Aparte, bueno, no es que no lo esperaba. Pero no esperaba la reacción de Matías de empezar ya rápidamente a dirigir. Pero él ya tenía su idea de dirigir. Pero no la situación. Ella te había dicho desde antes que te querían en el cuerpo técnico si él dirigía el día de mañana. Estábamos siempre, porque cada uno quería empezar lo suyo. Yo, como somos amigos, nos juntábamos y charlábamos, comimos un asado juntos. Y él hablaba un poco de su idea, yo hablaba un poco de la mía. Y yo, de parte mía, del lado de Rosario, estaba tratando también de proyectar lo mío. Pero bueno, y él aquí, de este lado. ¿Te llamaron primero? Sí, sí, sí. Mi idea realmente era convocarlo hasta el lado mío también, pero, viste... Te ganó de mano. Sí, después cuando me invitó, fue para mí un placer. Ahora, ¿qué pasa, José, si el día de mañana la gente central, sobre todo, que está tan identificada con tu comienzo y demás, te dice, mirá, nos gustaría que vos seas el técnico. Te vas por tu camino, digamos, arrancás solo. Sí, hemos logrado un grupo muy lindo de trabajo, ¿no? Entonces, hay una afinidad muy linda que a veces cuesta desmantelarla, sí, porque no es fácil encontrarla tampoco, ¿no? Y pienso que tanto Amato como Roa, y nosotros dos también, y bueno, también tenemos los Holland, el profe Coan, que también nos cumplimentamos muy bien. Sí, bien, me lo pasa. Y estamos creciendo, ¿no? Vos no me contestás, y te llaman a vos solo y ¿qué hacés? ¿Te quedás o te vas? Y van todos juntos, van todos juntos. Mi visión, sí, mi visión es poder... Sí, va, te lo digo yo, va. Eso es algo que me atrae mucho, ¿viste? Central es algo que siempre me atrajo, y aparte es algo que es como que me siento en deuda con eso, con ese ambiente, ¿no? Y me gustaría devolverle algo y espero de poder estar... No, 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 no. Que no es fácil. Perdón, si te llegás ahí tenés que crear un nuevo cuerpo técnico, A vos te gusta que haya afinidad, que haya buena onda Podés llevarte a Chatrú, no sé cómo lo ves Esperá, José Chamón, José Chatrú Parecimos hermanos Chamón Chatrú No, no, olvidate ya Debes tenerlo en cuenta y analizar Sí, analizalo muchísimo Ojo porque no tiene un pelo de tonto Voy a esperar los consejos de ustedes Sí, por supuesto El consejo te lo diga ya, no lo llames No, no Dale un poco de su pecho De la cinta Bueno, tenemos que despedirlo Atención, porque no nos queda tiempo Pero vamos a grabar para mañana El footbasket, a ver cómo está usted con esto Además sé que trajo camiseta Ahí está El cuerpo técnico Gracias ¿El cuerpo técnico? Toda la firma del cuerpo técnico ¿Son grandes jugadores de fútbol tenis, por ejemplo? ¿A qué juegan bien? Ahí podemos hacer una competencia importante Bueno, nos tenemos que despedir Gracias José Chamón Un fuerte aplauso para un gran jugador y gran técnico